Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, ellos salieron muy fuertes, que era lo que esperábamos, sabíamos que ellos intentaban meterle un ritmo elevado al partido, teniendo la posesión. Sí que es verdad que el equipo luego subió a estabilizar ese inicio de ellos, pero ese gol nos hizo mucho daño y te vas 1-0 ya al descanso. Sí que es verdad que en los últimos minutos de la primera parte recuperamos un poco el balón, no tuvimos ninguna clara, pero al menos ellos no nos creaban y nosotros estábamos más cerca de su portería. Y en la segunda parte igual, intentamos empezar teniendo el dominio, pero cuando no creas ocasiones claras, claras, pues es difícil empatar y los últimos 20 minutos ya buscando un poco más opciones de empatar, pues ellos también tuvieron ocasiones para sentenciar el partido y bueno, a 1-0 pienso que es justo. Eso no puede ser, ¿no? Al final, el día de la Almería, si en los primeros 15 minutos hubiésemos metido, pues seguramente estaríamos hablando de que tendríamos algún punto más, porque bueno, abres la lata, te pones por delante, hace tiempo que no conseguimos ponernos por delante en un partido y bueno, pues se está viendo, ¿no? Ayer mismo hay fases donde el equipo está bien y otras que le toca sufrir y bueno, esa regularidad no la estamos encontrando y hace que el equipo no esté a gusto. Va el balón a banda izquierda de ellos y estamos cerrando, corriendo dirección portería, no centra la primera, al parar pues hace que nos hundamos un poco, todos basculando hacia esa banda y va el balón a segunda a mi espalda, no llego porque tengo que saltar hacia atrás y bueno, de lo feo, pues un jugador de clase la mete, estaba solo, la verdad, y un fallo, un fallo que hay que asumir, pero bueno, hay que hacer autocrítica también. Sí, hay que levantar la cabeza, tenemos un partido también muy difícil el fin de semana, ese nanoeta, pero Valencia ya sabemos que está haciendo las cosas muy bien y bueno, darle la vuelta a las dudas que estamos creando por los malos resultados, yo personalmente me encuentro ahora en un bajón físico también en estos últimos dos o tres partidos a raíz del parón y igual estamos acusando ese inicio de partidos de previa, de liga y bueno, dar la vuelta a trabajar, descansar bien, comer bien para eso, para estar preparado.